¿Quieres comprar con seguridad, buenos precios y tranquilidad de un excelente parqueo? Eso lo logras en el Centro Comercial Los Higuerones de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Donde estamos en San Rafael Abajo, antiguo Salón Los Higuerones. Te esperamos, compra al mejor precio y con seguridad, Centro Comercial Los Higuerones.